Que te busco solo pa' joder Joder y joder no te quieren Si te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un a- Que soy borracho y un loco a ti Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejare Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Aquí salúan los amigos Otra gente líquida que se va sumando a Instagram Envivo para el mundo Estás escuchando Ex-Radio México Claro que sí Dándole rico y sabor a loco Vistas y radios Vivo Grupo Y este es un Descubrido maravilloso Y Carolina Flores La sirenita Pequeño Fin Bolívar Hasta un fin caballero Envivo Como dice Ahora ya pasó Y somos felices los de vos Porque ahora yo te quiero Envivo Baila Sandra Centurión Báilalo Con cristalinos Por favor Ahora brilla Envivo 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 Saludos a los amigos A la gente triste noche conectada Envivo Atrovidita Internacional Transmisión Vista Buenos Aires Argentina Y como dice Cumbia Vista Buenos Aires Sonido Masturba Y sus dos sabores Beba chica Masturba Y Penteza Sofri Escuchando Exorcist Radio México Sí Con todo el ritmo Masturba Superb Masturba Amigliate en su mirada, siempre junto con el don en la mano, lleno de amor, lleno de amor, en calor. Beso y clavo en mi corazón, yo siempre le doy a amor. Amiglio, esta noche también saludando nuestro amigo Antonio Díaz. Y sus tambores de guerra El sonido gitano Y bueno amigo la coneja En Nueva York Esta noche El interventro aficionado en vivo Argentina Ritmo y sabor X Radio Atlanta Cruz Y para Rosita que lo pedía Para vos Rosita Y Argentina Y los cantos y gozos De la cumbia Víctor Buenos Aires de Argentina Siente el ritmo Siente su sabor Por haberte amado tanto De lo mucho que te extraño Mi vida yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto De la vida De lo mucho que te extraño Y tú no sabes lo que duele Te vas asado Así Aquí de frío Y a ti te abrigan Otros brazos Mi gran amor Mi vida Eras Me duele ver como Te entregas Cualquiera Ay pero sí Mi amor Mi amor Es de noche Mi amor Mi vida Eras Rever como Te entregas Cualquiera Eras Padrona Y es mi amor Lo que te llevas Víctor Buenos Aires Argentina Este es el ritmo Y el sabor De cosas de libros Mi vida Yo tengo el corazón herido ¿De qué? Por haberte amado tanto De lo mucho De lo mucho que Mi corazón herido Haberte amado tanto Y me duele Esa es la vida De lo mucho que te extraño ¿Qué hubo? ¿Qué? Lo que duele Cuando pasas Yo me muero Y en el frío Yo me abrí En otros brazos Un, dos, tres, tres Eras Me duele ver como Te entregas Cualquiera Eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Mi gran mierda Eras Me duele ver como Te entregas Cualquiera Eras Eras Escuchando Extra México Chumbia Huelinto Seguimos, seguimos, seguimos sentándole ritmo En este noche ивают Otherwise Siente ese sabor Tambo, 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 tambo Vamos a bailar Y como dice Bájalo Hay para todo el mundo Sonidino Transmitiendo Este es Radio Argentina Este es Radio Atlanta Este es Radio México ¡Joyce! ¿Quién está escuchando Radio México? Con ese sabor Y con sabor Hay para todos amigos Y todos y conectados Los príncipes de Tendria Sonidino Esperando esa ropa de mi amigo mío Bailar Antonio Señoras y señores Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires, Argentina Radio Atlanta Cruz El grupo de WhatsApp De los números Ando reloj Ando reloj Y rato en el baile Llorando en la calle ¿Por qué me dejaste? Baila llorando en la calle ¿Por qué me dejaste? Porque esa mujer Me ha pagado mal Ando llorando por una mujer La que si la quiero No la quitaré No es que lo intente No va a mirar Porque esa mujer Me ha pagado mal Todavía la quiero Yo sigo tomando Todavía la quiero Que no la quiero Yo sigo tomando ¿Cómo estamos amigos? ¿Bien? ¿Mucho bien? Ando reloj ¿Se escucha bien? Baila llorando en la calle ¿Por qué me dejaste? Ando reloj Ando reloj Yo sigo tomando Y no puedo olvidarte Ando reloj Tirado en el baile Llorando en la calle ¿Por qué me dejaste? Ando reloj Ando reloj Yo sigo tomando Y no puedo olvidarte Ando llorando por una mujer Que aquí se la quiero No la olvidaré Por más que lo intente No puedo olvidar Porque esta mujer Me ha pagado mal Ando llorando por una mujer Aquí si la quiero No la olvidaré Por más que lo intente No puedo olvidar Porque esa mujer Me ha pagado mal Todavía la quiero Queremos saber esta noche ¿Qué sonido nos acompaña en esta noche? ¿Quién está del otro lado? ¿Y de dónde nos están escuchando? ¿De dónde nos están siguiendo? Nuestra transmisión en vivo Transmisión internacional A través de Éxtasis Radio México Éxtasis Radio Atlanta Estás escuchando Éxtasis Radio México La emisión de Argentina A través de Éxtasis Radio Con todo el sabor En vivo Lo bailan los ricos ¡Fuera! ¡Cumbia! ¡Siste ese ritmo! Deja entrar ese sabor Desde Argentina Desde Cosas Deligros Los Iba Navarro En Bancadari City En Brujo de Cumbia Lo Bailan los Pobres En Brujo de Cumbia Lo Bailan los Ricos En Brujo de Cumbia Lo Bailan los Negros En Brujo de Cumbia Lo Bailan los Ricos Si dices amor Amor, Amor Deja Argentina